En verdad, en verdad, aunque el título le parezca a usted divertido o funny de alguna manera u otra, este es un video serio, este es un producto que yo lo anduve buscando en todas partes y no lo encontraba, lo encontré en Amazon, gracias a Dios, pero es un producto que para mí es muy necesario, ok? Pensemos en las noches frías donde andamos buscando algo y no encontramos luces, ¿me entienden? Bienvenidos a los on-boxings raros Y lo que les quiero mostrar en el video de hoy es unos papel de baño lumínico Toilet Paper Glow in the Dark Que se ve lumínico, ok? En la oscuridad Vamos a hacer el on-boxing aquí, vamos a verlo, no sé si le hago un review Podemos apagar las luces y ver cómo se ve Pero cuando usted lo ve en la claridad, wow, mira Un papel normal, un papel de baño normal, común y corriente, el que llega a su casa va a decir Oh, un papel de baño, no hay de nada, huele a papel de baño, no tiene nada fuera de lo normal, tiene su ganchito aquí Vamos a ver las instrucciones, dice Ahora tú vas a poder encontrar el papel de baño aunque esté oscuro Es cierto, señores, ok? Es cierto, se necesita With the new glow in the dark toilet paper Ah, mira, aquí está en español Ahora siempre encontrarás el papel higiénico aunque estés a oscuras Gracias a este nuevo papel higiénico que brilla en la oscuridad Tengo que aclarar que aunque parezca un comercial, nadie me está pagando por este producto Lo compré yo para usarlo realmente, papá Y yo lo uso tres veces al día Yo, real, tres veces al día lo uso Miren aquí una foto de cómo se verá en el baño Aquí también, y se ve lumínico, pero no sé Vamos, luces, fuera luces Apaguemos las luces para verlo aquí mismo cómo se ve Bueno, en la luz no se ve O sea, no se ve en la cámara, no se logra ver Aquí sí, en la de arriba sí se logra ver, que es lumínico No se ven ni mis manos Pero sí se ve lumínico Pero hay que ponerle luces, ¿verdad? Para que ilumine Vamos a apagar las luces de atrás A ver Pero yo lo veo, ya se ve un poquito lumínico Aquí no se ve, ¿no? Hay que activarlo Ok, chicos, mientras el papel de baño se carga Usted sabe que el lumínico debe descargarse Aquí tenemos un papel de baño también mucho más útil Que yo siempre he querido mostrarles Vamos a ver, desde hace mucho tiempo he querido mostrarles No siempre, pero desde hace mucho tiempo Tenemos el papel de baño oficial de Donald Trump Aquí lo tienen, chicos Debo de vender esto Yo aquí en México Porque mira Se deben de vender como pan caliente ¿Quién quiere uno? ¿Quién quiere uno? Vamos a ver si de verdad funciona Creo que no va a funcionar tampoco Mira Eso sucede con el papel Malo, de verdad A ver Creo que sí va a funcionar Vamos a probarlo A ver si hace un buen trabajo Sí, mira Para moscos No, no tengo moscos Ahí no, pero Ahí está Funciona Donald Trump Papel de baño Y con el detalle De la boca Ahí ustedes saben Ya para como que Tú sabes Se vea mejor, chicos Vamos a ver Cómo está el papel de baño En la oscuridad Ah, está el papel Bueno, mi gente Ya tengo Dos días usándolos Y fíjense Que no es lumínico nada Miren eso O sea No sirve No funciona Este papel Es un engaño No es lumínico De eso ha sido todo Por este video Nos vemos El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles